El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. La solidaridad 365, ¿no? A solicitud, recomendación, pues no solicitud, a recomendación de Lupita Durán. Vamos a platicar de esas personitas que invaden el carril de bicicletas cuando en su ciudad ya se está generando una cultura para que la raza utilice medios de transporte alternativos. No solamente la bicicleta, no vamos a decir aquí que la gente que anda en bicicleta es buena y la gente que anda en coche es mala. Como en muchos otros lugares. Como muchas personas, ¿no? Que piensan así. No, son sencillamente alternativas de transporte, pero pues que siempre son buenas, ¿no? Siempre es mejor tener más alternativas que no tener alternativas. Y en este caso, la posibilidad de desplazarse en una bicicleta pues resulta más económica y más limpia, ¿no? Para mucha gente. Entonces, si en su ciudad ya se logró que haya infraestructura suficiente para que esa gente ande en bicicleta, también a usted le beneficia que ande en auto. ¿Por qué? Porque es un auto menos que ande en frente de... Menos tráfico, aunque usted piense que es más tráfico porque como le quitaron medio carril. Ajá. Entonces, no invada esos carriles de bicicleta. Hay que irnos haciendo la cultura de que cada quien tiene sus espacios. Las banquetas, bueno, las banquetas al menos aquí en esta ciudad son un... Una tragedia. Una muy lamentable desgracia. La gente no puede andar a pie. Entonces, ahora tampoco va a poder andar en bicicleta, ¿no? No las... Sí podemos andar a pie, pero con dificultades. No, bueno. Este... Con dificultades y en algunas zonas tienes que andar de a tiro a media calle, ¿no? No, digo, siempre puedes andar a pie por media calle. Es inseguro. Sí. Es inseguro, ¿no? Entonces, ahí se la dejamos. Por favor, no invada las bicicletas ni aunque sea un ratito porque a veces se ponen ahí nada más para dar vuelta en el semáforo o para posicionarse antes en la fila del semáforo. La ciclovía, pues, trate de no invadirla. Y en mi recomendación, David, traigo algo que a David le va a hacer enojar. Me va a explotar la cabeza, güey. Me va a explotar a la cabeza a David, a Juan, a todos. Una película que se llama El joven Marx. Vámonos a la verga. Y se trata de su borrachera permanente y de que se retiró a los 30 años y toda esa chirinola que les encanta a varios. Es una producción, este, alemana. De su relación homosexual con Engels. Con Friedrich Engels. Pues, más o menos ahí medio la insinúa. Debo de admitir que no la he terminado de ver. De que era un mantenido también. Dura dos horas, este. Ay, güey, no, pues, no. A mí me gustan las películas de 20 minutos. De una hora a 20, pues, las de Disney. Coco y la chingada. Este. Y, pues, me agarraste aquí cuando la estaba viendo que estaba desayunando. Entonces, empezamos ese rollo. Pero, ¿cuál es el valor de este? Precisamente, David, al que le encanta hablar de personas y decir, ay, no, es que Margarita está bien fea y. Coco y Sobrador me cae muy gordo. Pinche viejo loco. Pinche viejo loco. Con amor al poder. Y este. Y Peñanito está bien guapo. Papacito. A David que le gusta hablar así de personajes. Y, pues, la mayoría de la raza en redes sociales, ¿no? Que los escuches para empezar, este, discutir así, no, que es que está el güey que el marxismo y la chingada, ¿no? Y el marxismo cultural. Bueno, ese ya es más avanzado que el nivel en el que opina la raza en promedio. Hablan de Marx como si supieran. O sea, yo te decía precisamente la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos del salario mínimo, pues yo te decía que yo traté de leer a Marx una vez en mi vida y el anti-during y, pues, la mera neta, desistí. Estaba muy chavilloso. O sea, está como la Biblia, güey. O sea, el de los dos libros que más fanatismo han desencadenado tan imposibles de leer. O sea, el de lo que se enamoran son de las interpretaciones de sus líderes cercanos. Más bien, exactamente. Más bien, este, intenté, intenté leer el anti-during, no el capital. O sea, ya después no le he hecho la lucha. Este, pero más allá de hablar de esas cosas que mencionó ahorita David, ¿no? De que a la raza le gusta. Ay, es que era borracho, ¿no? Y que, ay, es que una vez salió Fidel Castro con unos tenis converse en una foto. Con un Rolex, ese es el que. Con un Rolex, ¿no? Y que tomándose una Coca-Cola. El Che Guevara era adicto a la Coca-Cola, como yo también. Y yo no lo negaba. Este. Pero bueno. Pues que algo tenemos que enviciar, ¿no, gente? La cabrón también no tiene vicio. Más allá de eso, yo pienso que esta película, bueno, hasta donde he visto, que ya llevo más de la mitad, pero por lo menos sí lleva dos o tres diálogos y dos o tres escenas en las que se puede hacer una aproximación al pensamiento filosófico de Marx, ¿no? Que es a fin de cuentas, pues, por lo que el vato perdura en la historia de la humanidad, por alguna razón. Y esa razón no es por ser mantenido, ni pedo, ni pedo. Pero el vato no era tan popular cuando estaba vivo, ¿no? Sino que fue muerto cuando se trabajaron más sus ideas. Pues, al parecer, según aquí lo que dice la película, pues, el vato, ahora, pues, la película, pues, tiene, obviamente, va a tener un enfoque y un sesgo como toda obra humana, ¿no? Este, pero, al parecer, pues, sí, el vato sí tenía su familia. Oye, obviamente, no una fama a nivel universal, ni al nivel que la tiene ahora, pero, pero sí, porque aparte también hay que recordar que... Al menos cochada por fama. Eso, probablemente, no, no, no sale tampoco de esas escenas en la película. Pues, entonces, ¿qué chingados sale? Si no salen los chismes, si no salen. No, sí salen los chismes, pero no, 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 no es el valor, este, principal de la película. Ya te dije que el valor principal de la película son los diálogos en los que uno puede hacer una aproximación, una aproximación a su pensamiento, ¿no? A sus conceptos de la propiedad, a sus conceptos de... Del trabajo. El montado concepto de la plusvalía, ¿no? Que ahorita ya de plusvalía es cualquier cosa. Este, o la raza confunde, ¿no? A Marx con Stalin y Lenin y Fidel Castro y Hugo Chávez y López Obrador. Y, bueno, este, a lo que él realmente pensaba sobre todos esos aspectos del trabajo, del capital, ¿no? Y curiosamente, bueno, no curiosamente, lo que da a entender la película y lo que también en lo personal tenía yo entendido, es que, en realidad, su activismo político no era tan grande. Sí lo tenía, ¿no? Porque, pues, él le escribió el manifiesto del Partido Comunista, pero no, en realidad, su, 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 sus máximos aportes no son en el campo político, sino sociológico. Y algo económico, que también Marx no era economista, era sociólogo, ¿no? Pero de las sociologías es como que el papá, ¿no, güey? Sí, es como el papá de la sociología. Y, bueno, pues, yo creo que esos son los aspectos importantes que hay que rescatar de ese tipo de personas, ¿no? De ese tipo de herencias, porque luego… Sus ideas, porque luego los liberales, eso sí, güey, muy libertarios de que cada quien haga lo que quiera, pero, ah, cómo nos caga que fuera borracho, o, ah, cómo nos caga que fuera este mantenido, como dicen. Entonces, este, pues, es lo importante, ¿no? Porque luego hacemos interpretaciones también a la ligera del pensamiento de estas personas, que por algo ha perdurado en el tiempo, así como, no, es que Adam Smith decía esto y aquello, ¿no? Y nunca leímos el pinche libro, ni sabemos qué en realidad decía. Y nos posicionamos en un lado del espectro y dividimos el mundo, pues, otra vez en buenos y malos, y no sabemos qué… Pues, es que es lo que… Fíjate, eso, el buenos y malos, yo decía que era lo que nos alcanzaba el entendimiento, pero también tiene un trasfondo muy religioso, ¿no, güey? Totalmente. Porque tenemos una herencia judio-cristiana y la base del judio-cristianismo es dividir todo en bueno y malo, güey. En esta dualidad, aunque, bueno, también, ahora que lo digo dualidad, pues, también las religiones orientales se basan en la dualidad, en el yin y el yang. Sí, no, todas las religiones se basan en la dualidad, güey. Este… Pues, quién sabe si sea causa u origen, porque, pues, también podría ser que las religiones se manifestaran como duales, porque así era el mundo como entendía, o sea, la gente como entendía el mundo. Porque es más fácil, pues, van a pegar más, ¿no? Puede ser, güey. Pero bueno. Van a pegar más, este… si… si se apegan a esa lógica de buenos contra malos. Pero bueno, pues, yo digo, véala, este… la mera verdad, yo la vi en una página rosa pirata, pero trae subtítulos en español. Pues, nos pasas el link. Porque está en alemán. Aún no… aún no nos escuchan las millones de personas que nos deberían de escuchar como para que nos… De vergüenza. Como no, pues, para que nos caiga pedo. Y este… y… y ahorita, pues, nomás habla de ti, ¿no? Que Felipe es un piratón, pero también está cabrón, este, decir, bueno, y cómo… Entonces, ¿cómo accedo legalmente a esa película? ¿Habrá vida legal de acceso a eso? Fíjate que por ahí creo que vi una vez un anuncio, güey, pero no estoy bien seguro. Yo me acuerdo que tenemos una amiga, una tía piolina, que… que es este muy libertaria. Y que… y que ella decía… este… ella subió en su momento la noticia de que… De que se iba a grabar la película. De que se iba a grabar, porque yo me acuerdo que ella puso ahí a los actores y la chingada. Condenando que… ay, maldita sea. De esas veces que tomamos partido y que hablamos del otro como si la labor social del otro fuera… O sea, como si el único acto, este, bueno del otro pudiera ser el… el autodestruirse, güey. Mucha gente habla del PRI o de Morena como si el único acto bueno que podría ser Morena, güey, sería cerrar la cortina, güey, decir, ya nos vamos. Pues nuestra… esta compañera, esta amiga, amiga mía… Muy libertaria, pero no quiere que se hagan… que se toquen temas que la molesten. LGBT. Ni LGBT tampoco. Entonces, este, ella sí decía… no, ya que ese pedo, ¿qué es? Está mal. Que no hagan películas de ellos. Aunque para ser justos, pues la contraparte está igual, güey. No, no, todos estamos igual. Los socialistas no andan queriendo incendiar, este, las instalaciones cuando… Ay, no, que no se presente aquí Gloria Álvarez. No, 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 y van y incendian ahí. Pues no quiere, no quiere Noroña que no se, que no se presente Coco. Que prefiere ver pornografía infantil. No está enojado por Coco y porque vino la NFL. Bueno, pues así estamos. Así estamos todos, güeyes. Entonces, si no hay forma legal de verla, pues es válido. Pues véala, trate de entender ahí el discurso y hágase un criterio también un poquito más… Más, este, íntegro. Más informado. Digo, a final de cuentas, digo, entre más informaciones tengamos y más abiertos estemos, más vamos a poder hacernos criterios más válidos. Y sobre todo, permanecer con esta… con la actitud de duda, güey. Porque si a mí algo me castra, es este… que la gente ya tenga una… una actitud de yo ya le entendía todo o ya asumí que no le entiendo, entonces no me quiero meter en ese tema y ya sienten como si ya no necesitaran aprender de más, güey. Y dicen así como que no, 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 ese tema está muy fácil, los Jotos deberían de morirse. O como todos los chamos en el mismo saco, ¿no? Esto, sí, ¿esto quién? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿No? Pues es amigo de este… Ah, entonces, más. Entonces, este, lo que hay que… a mí una actitud… Como otra vez, la estrella de esta semana es, cuando lo de Cataluña, ¿no? Ah, pinches socialistoides, ¿por qué no los dejan cortar? Y luego, oye, Juan, es que el gobierno de derechas es el que… Ah, entonces, pinches putos, ¿para qué me han entendido? Yo, este, un saludo, Juan. Yo, este, el… Yo, la estrella de hoy también se tiene que sentir contenta. Yo, no más, este, les quiero, este, incitar una actitud que a mí me parece realmente sabia, es la de, la de permanecer en duda ante todo y estar abierto a cambiar de, de razonamiento. Y pues ya, ante nueva evidencia, nuevas ideas. Vámonos. Vámonos, pues, nos vemos en la semana 47. Llevamos completo por primera vez en muchas semanas. Vámonos, nos vemos en la semana 47. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de El Tren. Escribe una reseña de iTunes y de iBooks y pásale este tren a un amigo tuyo. like dale y to rout� y pásale este tren a un amigo tuyo. Y區 que nos vemos en un amigo tuyo. Empdensiz incre Bombay